Hoy quiero compartirles y enseñarles una finca que está disponible para la venta. Esta finca de nombre Samarkanda tiene una extensión de 30 hectáreas. Está ubicada en el departamento de Casanare, a una hora aproximadamente de la ciudad capital que se llama Yopal. 54.6 kilómetros hay del área de Yopal, Casanare, aquí a la finca. Está a 19.7 kilómetros del corregimiento de Tiloirán, de un centro poblado. Tenemos 7 kilómetros, 200 metros en carretera destapada. Es una carretera que usted puede llegar en invierno. Este video está siendo tomado en invierno y así es la carretera cuando se pone fea. Digamos así, así la están viendo cuando se pone más fea. Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta. Así que, bienvenidos a Samarkanda. Samarkanda es una finca que le ofrece a la persona que la compre varios oficios que hacer. Entonces, ejemplo, tenemos 7 potreros. Sí, exactamente son 7 potreros para que ustedes puedan tener sus ganados. Tenemos corral para que ustedes trabajen el ganado. Allá tenemos una vivienda allí. Es una vivienda amplia de 15 por 15 aproximadamente, de 4 habitaciones, 2 baños y demás. Tenemos una pesquera que está allí. Tenemos aquí donde se pueden tener cerdos, pollos y gallinas. Entonces, vamos a verla un poco más al detalle. Les recomiendo que se queden al final para que no se pierdan ninguno, ninguno de los detalles que les voy a mostrar. Tenemos arbolización, palos maderables como este que es un nauno. Tenemos árboles de sombra, en este caso tenemos mangos. Esta es la casa. Entonces, aquí les quiero presentar. Esta es una casa que tiene aproximadamente 15 por 15 metros, que en total tiene 4 habitaciones, tiene 2 baños, su cocina. Dentro de esta finca tenemos instalado lo que es el servicio de energía eléctrica. Tenemos el servicio del gas domiciliario. Tenemos de fuentes de agua 3 pozos profundos para que lo tengan en cuenta. Ahora, observen allí, inclusive aquí hay uno que no se tiene en uso. Aquí está. Hay un pozo profundo que si ustedes lo quisieran acondicionar, nuevamente háganle. Ahí está para que ustedes saquen agua si es que necesita para algún riego, algún cultivo. Miren, observen allí. Este es el corral. Es un corral en tubería, tubería metálica. Ahí pueden tener sus becerros, sus vacas de lechería. Ahora, hacia allá tenemos una área de cultivo donde se tiene caña en este momento, se tiene plátano y sembrado y todo lo demás. Esta es la casa. Obsérvenla. Es una casa amplia, modestica, bonita, para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahí la tienen, señores. Ahí la tienen, ahí la tienen, ahí la tienen. Con buenos enchapes y demás. Venga, les muestro un poco más de pronto aquí por dentro. Para que ustedes se tengan una vista, una vista mejor de aquí de la casa. Tiene su sala. Aquí tienen la sala. Es una sala amplia. Como les digo, aquí tenemos su luz, su gas, todo. Las habitaciones. Esta es la cocina. Esta es una sala amplia que tenemos aquí. Amplio. Acá, inclusive, ustedes pueden parquear vehículo aquí en la parte de adentro. En total, cuatro habitaciones. Dos baños. Cocina y demás. Venga, les muestro por acá. Acá, aquí tenemos un área como para que ustedes guinden chinchorres, hagan el asado y todo lo demás. Ya les voy mostrando por allí. Esta finca tiene, como les dije, creo que sí exactamente son siete potreros. Y cada potrero tiene su conexión a agua. Así, ya están los potreros hacia el fondo. Ahorita en la vista aérea ustedes se van a poder, se pueden dar cuenta cómo es el tema. Aquí se tiene el sistema para la impulsión del agua, es decir, para que el agua llegue con buena presión allá a los tanques que se tienen en cada potrero. Tiene su tanque elevado y demás. Vámonos a ver allí el tema de los pescados. Que es bien, bien, bien bueno ese tema también. Aquí tenemos lo que es los galpones para que ustedes tengan sus pollos, sus gallinas. Observen. Entonces, como se dan de cuenta, ustedes pueden tener varias cosas acá. Ahí están los cerdos. Ahí está, ahí está. Ahora, este es el área de trabajo. Aquí es donde ustedes, cuando sacan el pescado de allí, aquí pueden hacer el alistamiento de los pescados. Aquí tenemos cuarto almacenamiento, herramientas, insumos y demás. Observen ustedes, no se pierdan ningún detalle. Observen, observen, observen. Miren ustedes, todo es plano. Es una finca que tiene su topografía plana. Oído a este tema de la pesquera. Oído a este tema de la pesquera. ¿Qué tenemos o qué le ofrece aquí este tema de las pesqueras? Son pozos que en totalidad hay seis. Seis pozos en total. Seis pozos. Cada pozo tiene aproximadamente 10 metros de frente por 40 metros de fondo. Cada pozo aproximadamente tiene capacidad para 17 mil pescados. Es decir, qué mal contadito. Así yo creo que por ahí para unos 60 mil peces. Observen ustedes. Son seis pozos que ustedes en la vista aérea se van a poder dar cuenta de lo que les estoy hablando. Observen ustedes. Entonces, señores, les resumo. Finca de 33 hectáreas a una hora aproximadamente de la ciudad de Yopalca, Sanare. Que está disponible para la venta. ¿Cuánto vale esta finca? Antes de la vista aérea de una vez les voy contando. ¿Cuánto vale? Esta finca vale 650 millones de pesos. De pesos colombianos para que lo tengan en cuenta. En pantalla les va a aparecer cuánto vale en dólares para que también lo tengan en cuenta las personas extranjeras. ¿Qué les puedo contar? Y vuelvo y les digo. Voy a hacer un resumen rápidamente. La finca son 33 hectáreas. ¿Qué le ofrece? Área de cultivo. Siete potreros para que tengan ganado. Un proyecto aquí, piscícola, para que ustedes tengan muy buenos pescados. Seis piscinas en total. Capacidad para aproximadamente 60 mil peces. Galpones para pollos y gallinas. Cocheras para que ustedes tengan sus cerdos. Una casa para que ustedes vivan con la familia. De cuatro habitaciones. La finca que les brindan. Tres pozos profundos. La luz. El gas. Buen acceso a la ciudad de Yopalca, Sanare. Cercanía con la ciudad de Yopalca, Sanare. Entonces, señores, ahí la tienes a su disposición. Ya los dejo con la vista aérea. Y bueno, aquí les presento la finca con esta vista aérea. Mi intención es muy sencilla. Quiero que ustedes se lleven en mente lo siguiente. Que les estoy ofreciendo una finca de 33 hectáreas. Esto que ustedes observan aquí en la parte del fondo. 33 hectáreas. Entonces, que la finca les ofrece unas instalaciones de vivienda para que usted viva cómodamente. Para que usted coja esta finca como finca de descanso, de recreación. Para que usted pueda tener aquí el personal del servicio cómodamente. Ahora, si a usted le gusta trabajar con el pescado. Recuerde que tienen 6 pozos que en total pueden tener unos 60 mil peces ahí en esas piscinas. Ahora, que si usted dice, no, es que a mí me gusta tener cerdos. Ahí tienen cocheras. Que me gusta tener pollos. Ahí tienen galpón para pollos y gallinas. Que me gusta la ganadería. Ahí tienen 7 potreros con conexión de agua. Que a mí me gusta la agricultura. Tienen un área para cultivar. Pero, si ustedes quieren esas 33 hectáreas, ustedes las harán ahí. Siembran lo que ustedes quieran. Recuerden que esta finca tiene energía. Tiene gas. Tiene 3 pozos profundos. Tiene esa laguna que hace un momento enfoque. Esa laguna es veranera, señores. Entonces, por agua, no tenemos problema. Ahora, la persona que está interesada. Mi número de WhatsApp le va a aparecer en pantalla. Quiero dejarle muy claro a aquellas personas que de pronto especulan. Que si es zona guerrillera. No, señores. Esto no es zona guerrillera. Ya estamos a una hora de Yopala aproximadamente. Es un territorio donde usted va a poder vivir y trabajar muy cómodamente. Señores, ahí está mi número. No olviden compartir este video.